Y siempre nos vamos a apoyar en el material, no en el del corte del tubo como tal. Me apoyo en este lado y llevo el punto hacia este otro lado. Como sabemos ya estas máquinas están muy de moda, las mini. Aquí podemos observar las medidas que tiene, 23 centímetros por una altura de 13 centímetros con la carcasa. Un ancho de 9 centímetros. Recuerden que es una máquina muy pequeña, para no ir a exagerar de pronto en un trabajo muy arduo. Es una máquina de trabajo liviano. En este caso esta es una de las más pequeñas que podemos encontrar en el mercado. Es de la marca Well Bull y la referencia es la Miura 180. En esta presentación de tamaño viene también la Miura 130. Está alrededor de 350, 500 mil pesos colombianos. También las consiguen en combo, o sea que vienen con careta y con otros implementos. En este caso está sencilla. Vamos a ver qué es lo que trae en la caja. Viene la máquina, viene su cable portaelectrodo y pinza masa. Y adicional nos trae convertidor. Esta máquina es 110-220. Podemos ver la referencia que nos dice 110-220. En ocasiones nos encontramos tomas de esta forma industriales, A220. Hay que tener mucho cuidado siempre cuando vayamos de pronto. Porque muchos la adquieren para hacer domicilios o llegan a una empresa y se encuentran un toma como estos. En ocasiones son trifásicos. Si llegamos a conectar la máquina, pues vamos a entrar tres líneas por el polo a tierra. Se va a ir una línea positiva y podemos hacer el daño de la máquina. Entonces siempre asesorarnos bien con el dueño de la empresa o el negocio local que nos diga qué energía están utilizando en los tomas. En caso tal de que de pronto nos encontremos ese toma de esa manera, nos va a tocar conseguir algo para poder anular este polo a tierra. Venden un conector adicional para ponerlo intermedio, solo para que tome estas dos líneas y así trabajar a A220. Entonces aquí les muestro también la tablita, su ciclo de trabajo, tanto a 110 voltios como a A220. Aquí podemos ver 220 voltios y 110 voltios. En proceso MMA y en proceso TIC también nos marca acá su ciclo de trabajo. Estas máquinas son muy recomendadas para la gente que está iniciando amateur o incluso para hacer reparaciones rápidas en sus hogares. Esto se va convirtiendo en una herramienta muy necesaria. Preferiblemente electrodos de 332, la máquina va súper bien, pero ya vamos a hacer igualmente la prueba a A220. Entonces tenemos la primera parte, un gris clarito que nos dice que va a trabajar el electrodo de un 16, como una referencia que nos da el fabricante. Pero este electrodo es muy difícil de conseguir, incluso en nuestra zona no se encuentra y puede ser incluso más costoso. Y regularmente o lo más convencional es el electrodo de 332, 2.5 en milímetros, que es esta parte gris más oscurita, es como el rango que la máquina va a trabajar, ya lo vamos a probar. Y ya en el electrodo de un octavo vemos esta parte mucho más oscura, que ya son los amperajes más elevados, ya que la perilla tiene un tope de mínimo y de un máximo. Bueno, tenemos un cable de tierra o pinza masa de 1.50, exactamente, tiene 1.50 de largo. Un porta-electrodo al extremo del conector nos trae 1.87 centímetros. Y ya el porta-electrodo convencional, que esto ya es para amperajes bajos. En este caso nos marca acá las polaridades negativo y positivo. Para los que están iniciando en el tema, de pronto no conocen un poco de las polaridades, con este tipo de electrodo 6013, que es un electrodo cual el fabricante nos dice que podemos trabajar en las dos polaridades, tanto directa como invertida. Entonces, polaridad directa es electrón negativo y masa en el positivo. Y polaridad invertida es lo contrario. El porta-electrodo en el positivo y la masa o pinza-tierra al negativo. Si vamos a trabajar con este electrodo en materiales delgados, yo les recomiendo siempre la polaridad directa. Algunos dicen que no, que es lo contrario, pero bueno, todo es que ustedes hagan la prueba y se den cuenta de que sí trabaja mejor en esa parte en materiales delgados. Entonces, vamos a poner la pinza masa en el borne del positivo y el porta-electrodo en el negativo. Ahí vamos a tener polaridad directa para materiales delgados de hasta calibre 1.5, 2 milímetros, hacia abajo. Un calibre 20. Muchos dicen que ya podemos regular de acá, de la perilla, bajando el amperaje, pero ustedes van a ver que es mucho más cómodo trabajar en un amperaje un poco más alto que el electrodo traje más fluido en la polaridad que es. Lo podemos llegar a hacer también, bajar, pero es más complicado. Ya ustedes se darán cuenta cuando hagan sus pruebas de que es mucho más fácil saber trabajar en la polaridad correcta. Ciertos electrodos. A 110 voltios la conexión de alimentación y vamos a probar acá qué tanto está desfasado con respecto a la pinza amperimétrica. Lo que nos muestra tanto en la pantalla del equipo y lo que nos muestra en la pinza amperimétrica. Este es un electrodo que trabaja desde 60 amperios a un máximo de 90 amperios. Bueno, podemos observar que tiene un amperaje de 55, 58, está muy cerca al amperaje real. Bueno, vamos a ponerla al máximo, ya que en amperajes elevados ese desfase se puede multiplicar por 5, más o menos, dependiendo por la máquina. Vamos a ver la pinza que nos marca. Nos marca un pico máximo de 97 amperios y la tenemos en 123. Entonces tenemos un desfase de 26 amperios aproximados a su máximo amperaje, a 110 voltios. Bueno, con este amperaje que nos brinda la máquina de 110 voltios podemos trabajar electrodos de 332, tanto 60-13 fácilmente como 70-18 de 332 igualmente. Recuerde que, por ejemplo, este 70-18 conectado de esta manera no va a trabajar el electrodo. Este electrodo 70-18 trabaja en polaridad invertida, o sea que tenemos que pasar nuestro porta-electrodo al borne positivo. Y así poder hacer una buena soldadura. Entonces vamos a ver qué tal lo hace. Esto es un electrodo que igualmente se quema desde, se trabaja desde 70 amperios hasta un máximo de 100-110 amperios. Entonces vamos a trabajarlo en 80. Vamos a ver realmente cuánto nos marca la máquina. Tenemos 68 amperios reales y tenemos 80. Estamos muy por debajo por el amperaje real que trabajaría el electrodo. El electrodo como mínimo en 70 amperios. Entonces vamos a hacerlo al máximo, que es aproximadamente 90 amperios. Y para este ángulo de 316 vamos a ensayarlo a ver qué tal lo hace. Ahí ya nos sostiene el arco muy fluido. Vamos a bajarle un poco, vamos a trabajarlo en 110 amperios. Y vamos a observar también qué amperaje nos da la máquina en ese rango. Vemos que trabaja muy fluido con el electrodo de 332. Igualmente vamos a hacer la prueba con 60-13, haciendo un cordón de soldadura. Ya lo vamos a hacer más bajito acá. Esto lo podemos hacer en 75 amperios. Vamos a ver qué tal lo hace. En 75 amperios, en la máquina, realmente en la pinza amperimétrica tenemos 65-67 amperios. Y vemos que trabaja muy fluido. Entonces recuerden que es una máquina para las personas que están iniciando en este tema de la soldadura y quieran iniciar a un bajo costo. Esto sería una de las máquinas más recomendadas para hacer una inversión muy mínima a la hora de iniciar y poder probar si nos va a gustar, si no nos va a gustar el tema. O para tenerla como herramienta básica en nuestros hogares. Para alguna reparación nos va a servir esta máquina. Entonces vamos a hacer otra prueba en material de lámina, col roll, calibre 18. Vamos a cambiar, bueno vamos a hacerlo primero en esta polaridad y ya luego vamos a pasar a cambiar la polaridad. Vamos a bajar el amperaje ya que ahí está muy alto para este tipo de máquinas. Y en este tipo de materiales, para hacer cordón, como estamos en esta unión, una unión a tope, pero en este caso, si tratamos de hacer un cordón, podemos llegar a perforar el material en esta polaridad. Entonces lo mejor es hacerlo siempre en modo de puntos, siempre apoyándonos en el primer punto que realicemos para ir corriéndonos de a poco y que nos quede una buena costura. Entonces vamos a hacerlo punto a punto. Estamos en polaridad invertida. Y siempre nos vamos a apoyar en el material que tiene la curvita, no en el del corte del tubo como tal, sino en el otro lado del material. Ya les explico dónde. En este lado, como tenemos el material, no está pues con corte el material. En esta curva el material va a ser más fino que en este. Entonces yo qué hago, me apoyo en este lado y llevo el punto hacia este otro lado de la pieza a soldar. Si yo lo hago al contrario, como las máquinas de por sí tienden a elevar un poco más el amperaje, podemos hacer la perforación y ya cuando pasemos acá, pues nos va a quedar acá un hueco, no va a quedar bien la unión. Vamos a observar cómo nos quedó este. Y podemos observar que quedó una unión muy buena para este tipo de material. Vamos a hacer otra por este otro lado de la costura, pero lo vamos a hacer en la otra polaridad, ya que también tenemos un poco más de separación y ahí nos puede complicar un poco más el tema del soldado de los dos materiales. Entonces, estamos cambiando la polaridad a polaridad directa, donde el portaelectrodo va a quedar en negativo y la pinza masa en el positivo. Y como regla general, no podemos hacer un punto muy desplazado del otro. Como les decía, siempre remontados en el punto inicial para así generar un buen cordón. Y podemos observar que incluso la escoria queda diferente y no movimos ningún parámetro de amperaje, ni lo subimos ni lo bajamos, el mismo amperaje que teníamos en la otra polaridad. Y vemos un cordón un poco más pulido. Polaridad directa y polaridad invertida. Cuando ustedes estén haciendo las pruebas, se van a dar cuenta de lo que yo les estoy hablando. Y sí, lo tenemos en polaridad directa y podemos regular un poco más baja la máquina, pero incluso a veces se nos va a complicar un poco para arrancar el arco o iniciarlo. Ya con la polaridad que es, igualmente podemos usar el amperaje un poco más alto y va a ser mucho más suave hacer este tipo de soldaduras. Listo, ya hicimos el cambio a 220, ya vemos que nos da el máximo amperaje que nos dice el fabricante, 185 amperios, aunque la máquina dice 180. Pero ya vamos a probar realmente qué amperaje nos está dando máximo. Vamos a ensayarlo con un electrodo. Bueno, aquí tenemos un electrodo 7018 y un octavo. Es muy contada la máquina de estas características que nos pueden hacer un tipo de soldadura con este diámetro de electrodo. Vamos a ver si esta lo logra hacer. Este electrodo regular en 120 podemos trabajarlo, 130, dependiendo del calibre o del espesor de material. Vamos a ver si es 120 y a mirar realmente cuánto nos marca la pinza amperimétrica. Por ejemplo, ahí hay un error y que nos puede llegar a pasar. Como estábamos haciendo una prueba con el electrodo 6013 y hicimos el cambio de polaridad, ustedes pudieron escuchar ahí el sonido del electrodo que no es el particular de él. ¿Y es por qué? Porque está en la polaridad que no es. Esto puede llegar a pasar, ya que el portaelectrodo con este tipo de electrodos sí tiene que ir al positivo, polaridad invertida. Vamos a proceder a hacer otra vez la prueba. Está muy bajito el amperaje. ¿En cuánto nos marca? 74. 74 amperios. Estamos muy bajos y estamos en 126. Vamos a ponerlo entonces al máximo a 185 amperios y vamos a ver qué tal lo hace. Ahí ya emparejo un poco. ¿Cuánto estamos? 105. Ahí estamos para una soldadura en un material no tan poco tan grueso porque no vamos a tener una muy buena penetración. Para un material como este 316 va bien este amperaje. O para una soldadura en posición ascendente, una reparación, también nos iría muy bien. Pero el arco como tal es muy fluido Podemos observar, esperamos que se refrigere un poco la soldadura que acabamos de realizar Y ahí si procedemos a quitar la escoria Siempre que hagamos este tipo de cordones, sea con una máquina mucho más robusta Con 70-18, hay que dejar siempre que la escoria o el cordón se refrigere un poco Para poder hacer el descubrimiento Si lo hacemos cuando está el rojo vivo, podemos hacer daño en la soldadura En la estructura de la soldadura, ya que la escoria es una protección Y nos regula un poco el tema también de la refrigeración de la soldadura Que no sea tan brusca Vemos una remoción muy suave de la escoria Y podemos observar el cordón Entonces como les decía, estamos con un amperaje muy bajo que nos da la máquina 105 amperios Para materiales muy gruesos, esto va a quedar una soldadura muy regular Muy cruda, ya para materiales de gran espesor, como es de un cuarto hacia arriba Ya hay que aumentar el amperaje si quiera a 115, 120 amperios Y ya dependiendo si lo vamos a hacer en posición ascendente Si podemos trabajar entre 105, 110 amperios Para evitar que la soldadura se nos descuelgue O hagamos un socavado en el material Es muy común ver el desfase en estas máquinas Por eso es bueno ustedes tener este tipo de herramienta en sus talleres Una pinza amperimétrica que nos pueda dar lectura de amperaje en DC Ya que de aquí cuando entramos, entramos corriente alterna Y la máquina nos rectifica y sale en corriente directa Entonces si tenemos una pinza solo con corriente directa No nos va a hacer la lectura Entonces tiene que ser amperaje en DC, corriente directa Y poder irnos siempre a la segura cuando vayamos a hacer un trabajo Porque muchas veces, como lo digo en muchos videos Las personas piensan que están equivocadas o no son capaces Y que pasa, que la máquina les juega en contra Porque nos está dando un amperaje real en esta parte de la pantalla Algunos me piden amperajes, que en que amperaje trabaja tal electrodo O en que amperaje lo trabajó en tal video Es difícil yo decirle, yo les puedo decir al amperaje que yo lo trabajé Con mis máquinas más grandes, amperajes reales Pero si ustedes llegan a tener una máquina de esas, ustedes van a decir que yo estoy errado O que les estoy dando mala información Pero no es así, lo que pasa es que la máquina les está marcando lo que no es Siempre tener en cuenta que estas máquinas son para trabajos muy livianos Y preferiblemente con electrodo de 332 Incluso el fabricante también nos lo recomienda mucho 332, casualmente podemos utilizar un electrodo de 1 octavo Dependiendo de la reparación que vayamos a hacer Pero como regla general 332 Tanto en 6013, 7018 y 6011 Es una máquina que viene con muy buenas características Se ve de buena calidad Siempre hay recomendación Cuando compren una máquina, buscar la marca Si la marca aparece en internet Que sea una marca desconocida Que sea en otro país o en otro lugar como tal Porque venden unas máquinas de esas que traen marcas diferentes Que no se conocen Entonces no hay una garantía del fabricante como tal En este caso si vamos a tener una garantía de wet bull como tal En la Miura 180 o en la 130 de ellos Entonces tener muy en cuenta eso Siempre buscar la referencia Porque en este caso incluso vemos hasta máquinas Lincoln Y de Lincoln no tiene nada Son máquinas ya muy desechables Que las venden a un muy bajo costo Pero preferiblemente comprar una marca Que ya esté posicionándose en el mercado Listo, entonces nos vemos en próximos videos Cualquier duda sobre esta máquina O sobre el tema de la soldadura Nos lo dejan saber en los comentarios Y no olviden dejarnos un like Suscríbanse a nuestro canal Y nos vemos en próximos videos Gracias Gracias